Los precios de los tiquetes en Colombia se rigen por la oferta y demanda y las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros tienen la facultad de incrementar los precios de los tiquetes, pero ese incremento debe estar ajustado y justificado en una estructura de costos. La empresa ha hecho un incremento de 2 mil pesos en las tarifas que tenemos, por ejemplo Medellín estaba en 40, acá en 42, se conserva el descuento para los niños que estaba a mitad de precios ya que en 21 mil pesos, se conserva ese, esto debido al incremento en la CPM y a los gastos generales de la empresa que cada año suben. Algunas de estas empresas subieron el costo del tiquete antes de que finalizara el año 2022, ahora un tiquete hacia la ciudad de Medellín oscila entre 39 mil y 42 mil pesos. Bueno, en la actualidad continuamos con las tarifas del año 2022, estamos haciendo el estudio ahora que baja la temporada, que empieza menos demanda del servicio, revisando los costos que se tienen en la actualidad, tanto de combustibles y demás, posiblemente tenga algún incremento, pero eso tiene todo un estudio en una estructura de costos que nos corresponde cumplir tanto al Ministerio como a la Superintendencia de Puertos y Transportes y hasta que no se adelante todo ese ejercicio, nosotros no podríamos ni tener la información suficiente para tomar decisiones y segundo, hacer el incremento como tal. Entonces, estamos iniciando ese proceso, lo cual nos puede implicar unas semanas o meses que todavía no se tiene un dato claro de si hay un incremento y a partir de cuándo. Todos los aumentos deben estar regidos por el Índice de Precios al Consumidor, IPC, que al año pasado cerró en 13,12%. Si este se aplicara al transporte, el aumento sería desbordado. Por eso este aumento se hace ajustado a costos fijos y variables que definen las empresas transportadoras, reglamentada por el Ministerio de Transporte para que no hayan abusos que afecten a los usuarios. Gracias por ver el video.